Preparando el fin de semana porque se viene en materia de hockey muchísimo para contarles a todos los que están a esta hora observando allí todo pasa, pero pasa que la información está a full, a pleno con el hockey. Así es, la información viene a full. También vamos a tener una nota en un ratito importantísima en este viernes, pero antes vamos a ir con la programación del fin de semana. Desde mañana, sábado y domingo se van a estar jugando partidos, algunos que se fueron poniendo de acuerdo y van a jugar hoy a la noche, pero la programación del día de mañana sábado la tenemos, ahí está. Ya en pantalla, por supuesto, donde el campeonato anual de damas A se van a encontrar por la fecha número 15. Así es, Tucumán Rugby va a recibir a Long Tenis. Además, Universitario Azul frente a Natación y Gimnasia Rojo, partidos de esta fecha, la querencia ante San Martín Rojo. Así es, Huirapuca recibirá a los Tarkos Rugby Club. Además, como dijo recién Lu, se ponen de acuerdo y dijeron que van a jugar este 14 Jockey Club Bordo con Tucumán Rugby B, esto por la fecha 15, damas A, campeonato anual Lu. Así es, todo para el día de mañana, recordemos, de la fecha de damas. El día domingo le toca a ellos, a los caballeros, así que vamos a ver también cómo se juega la programación de caballeros. Por la fecha número 14, San Martín va a recibir en el Natalio Mielkin a los Tarkos Rugby Club. En el sur de la provincia de Huirapuca, frente a la querencia y Natación y Gimnasia, estará jugando frente a Cardenales con Monteros Vole y frente a Atlético Tucumán, Lu. Así es, y Natación y Gimnasia recibirá a Cardenales. Viendo partidos muy atractivos para la agenda del fin de semana y obviamente la cobertura primero acá. Por supuesto, por supuesto, sí. También, si quieren ver estas imágenes, las pueden ver también a través de la Asociación Tucumana de Jockey, que es quien nos brinda toda la información. Así que bueno, completísimo el fin de semana para el Jorge de Tucumán.